Amigos de Revolución Todos ustedes saben Que los máximos luchadores se encuentran en nuestra agrupación Pero hay uno que destaca mucho más Hay uno que arrasa con todos Hay uno que los parte por la mitad Y ese es el gran macho El gran macho Que arrasó con esa pulga de Montoya Que también mandó al hospital a ese afeminado de Tony Y también arrasó con todos Con todo esto engranaje Jack lo dejó sin peluca Él ya no está a un nivel nacional Él está para enfrentar a cualquier luchador De cualquier parte De cualquier país Da lo mismo Da lo mismo El que venga en los retes Va a ser partido en dos En dos ¿Escucharon? Muy bien Así que Tú Último chapulín A ti te estoy hablando Que vienes a retar A ver Chingón Mandaste un desafío A supervivencia El cual Yo acepté Y aún así Tuviste el descaro De poner tus reglas Tus condiciones Dijiste una lucha super libre Sin descalificación Pues bien La vas a tener Pero yo Como campeón Pongo Mis condiciones También Pondré Mi título en juego El campeón absoluto De revolución Versus Tu título Latinoamericano ¿Qué te parece? ¿Cómo te queda el ojo? Mero mero Así que Desde ahora Tú y yo Un mano a mano Lucha super libre Y vamos a ver Quién es el verdadero Mero mero Que levante Mi título Y tu título Primero Muy bien campeón Muy bien Aló Rosita Toc de gangsta Gangsta